El presidente de Francia, François Hollande, advirtió hoy en el plenario de la Asamblea General de la ONU que es necesario combatir el populismo que busca dividir, separar y oponer a unas religiones con otras. Al participar en la sesión número 71 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Hollande destacó que el populismo se aprovecha del ambiente de temor para separar y para lograr sus propios objetivos mediante la discriminación y el enfrentamiento. Explicó que cada país debe actuar de manera responsable en contra de las amenazas del terrorismo y no solo limitarse a ofrecer condolencias a las víctimas o a un país que padeció un ataque de esta naturaleza. El discurso de Hollande hizo eco del que ofrecía el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que advirtió igualmente sobre el incremento de los discursos populistas en el mundo debido a su potencial para dividir.